y por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos diberanos señor dios nuestro nombre del padre y del hijo y del espíritu santo señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí en aquel tiempo jesús dijo con quien compararé a los hombres de esta generación a quien se parecen y entonces pone una pequeña parábola no es una de las grandes parábolas que tienen incluso un título que son largamente descritas no es una parábola muy pequeñita lo que quiere es pues que comprendamos esta generación él está hablando de la generación de su siglo nosotros podemos pensar también que es nuestra generación esta generación con quien comparar a esta generación siempre decimos no pues antes las cosas eran distintas y la gente tenía otras costumbres pero esta generación está muy no sé muy lejos de dios o los jóvenes quien sabe qué o quien sabe cuánto y jesús también la compara a esta generación a quien se parecen se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan unos a otros tocamos la flauta y no han bailado cantamos canciones tristes y no han llorado parecería un juego un juego de aquella época un juego infantil que te voy a tocar una canción y entonces depende como sea la canción tú respondes es una canción alegre te pones a bailar si es una canción triste te pones a llorar a lo mejor era una especie de esos juegos como ahora se hacen de por ejemplo una imitación no de un sketch un pequeño parodia pero el señor le saca una punta sobrenatural muy importante muy interesante porque vino juan el bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dijeron ese está endemoniado y viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen este hombre es un glotón y un bebedor amigo de publicanos y pecadores entonces jesús saca la conclusión que la verdad es sumamente importante y nos puede servir para este rato de oración dice pero solo aquellos que tienen la sabiduría de dios son quienes lo reconocen o sea no todos solo aquellos que tienen la sabiduría de dios la como la la donación del espíritu en concreto pues en este don de la sabiduría de la capacidad de entender las cosas desde las causas altísimas y por tanto si no tienen ustedes esta sabiduría no van a reconocer no van a reconocerlo aquel que viene aquel que ha llegado y sabemos tristemente pues que esa generación pues por lo menos en cuanto a los jefes del pueblo se refiere y también a a la gran multitud de judíos no lo reconoció no no lo aceptó y qué cosa podríamos decirle nuestra generación o qué cosa podríamos decir de de cada uno de nosotros que yo te reconozco no solo te conozco sino te reconozco o sea constantemente te estoy reconociendo porque pues es la invitación que tengo siempre a a decir aquí estás eres tú estás esperándome estás queriendo decirme algo estás dando una lección desde el crucifijo y otra lección desde el sagrario y otra lección con esta humillación que acabo de padecer y yo tengo que saber reconocerte porque eres siempre tú y además tendré que decir pues si te conozco pero me queda mucho por conocerte te conozco muy poquito no 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 tengo otro a quien quisiera conocer San José María en en una meditación que daba en un retiro mensual como el de hoy nada más que del 12 de octubre de 1947 va a ser casi 100 años nos decía a ver pregúntate que quienes son como así pueden decir como tus ídolos no no lo dice con estas palabras pero más o menos dice hay pocos entendimientos cumbres y pocos entendimientos abismos la mayor parte de las personas somos entendimientos llanuras hay pocos supergenios y también pocos pues como sin inteligencia la mayoría somos comunes y corrientes pero nos vamos agrupando alrededor de algunas figuras soberanas que se levantan sobre los demás y es corriente oír tú lo sabes yo soy de tal persona en este asunto y yo de aquel otro y aparecen las escuelas científicas artísticas literarias siempre el mimetismo o sea voy a no sé hay un ídolo deportivo un ídolo musical o un no sé un gran científico un gran teólogo o un hombre muy carismático o una artista de cine o lo que sea y continúa diciendo pues mira hijo mío puesto que tú te has de pasmar ante algún ser que te atraiga por su grandeza por su entendimiento por su rectitud por su bondad por su hermosura pasmate ante jesucristo que es tu rey y tu dios y tu amor como diciendo no tengas otro pues ídolo de ningún tipo en ningún aspecto y al contrario a este que sí es aquel que debes tener pues como por el que te atraiga por todo por todo porque es perfecto hombre perfectamente sensible perfectamente amoroso a este sí pasmate pasmate ante jesucristo que es tu rey y tu dios y tu amor trátale habla con él escúchale dile que quieres imitar su vida mira al señor a los ojos y enamórate de él para ser tú otro cristo pues no que a que a que son bailamos no sé bailamos al son de como nos está yendo en no sé en unas vacaciones o en un curso anual o ante una buena película o lo que sea bueno no te vayas a no sé como a confundir porque siempre lo que tienes que hacer es más y más y más centrarte en jesucristo reconocerlo conocerlo y reconocerlo nunca será suficiente nunca podré decir ya no puedo tener un conocimiento mayor de jesucristo porque ya lo conozco muy bien y diremos aquello que dice San Juan de la Cruz Jesús es una mina de muchos tesoros cuanto más se descubren los tesoros aparecen nuevas vetas y si no descubro vetas es a lo mejor porque no acabo de conocerlo bien de tratarlo yo singularmente personalmente ves hijo mío es necesario tratar a Cristo lo primero es tener vida de fe convencerse de que jesucristo vive si a lo mejor es una cosa que confesamos porque reconocemos si tenemos la certeza de la fe de su resurrección de que está vivo pero que está vivo aquí y ahora conmigo a lo mejor eso ya pues no no tanto o se me olvida constantemente y entonces empiezo a tener como otros puntos de referencia te les preguntaba a las alumnas oye ustedes no van a fiestas no tienen novio me dicen no nosotras estamos ahorita centradas solamente en la universidad ah muy bien bueno pues es verdad o sea no te vayas a distraer porque es muy importante que asegures tu profesión y tu futuro pero después a ver que sí les bueno sí ok pero eso es secundario tú como yo y como todas las personas de este mundo vamos a a esta generación a nuestra generación no vamos a a dejar de reconocerlo no queremos dejar de tener la sabiduría solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen por eso dice nuestro padre vive es el de siempre con el mismo poder convéncete Jesús Cristo sería todie ipse et in sécula el mismo el mismo que es hoy fue ayer y será siempre no hay dos cristos ni mil cristos sino uno solo pues lo primero es convencerse de que Jesucristo vive que puede faltar hijo mío para que el Señor haga maravillas en tu alma fe viva fe operativa o sea fe que que realmente llega a eso al encuentro entonces San José María en esta meditación del retiro de octubre de 1947 recuerda esa anécdota tan conocida quizá esta fue la primera vez que la contó ves hijo mío es necesario tratar a Cristo cuántas veces pone Dios en boca de los niños las verdades más contundentes me acuerdo de don Manuel González aquel obispo que murió en Palencia con fama de santidad buen amigo mío una vez me contaba una anécdota que había puesto por escrito en una de sus hojas volanderas en una de sus flyers decía que en cierta ocasión explicando el catecismo a los niños de una parroquia cuando hacía la visita pastoral les preguntó a ver porque hay que comulgar a diario porque se levantaba un chiquito con las manos sucias y haciendo gestos a ver tú respondió una bobada no hombre no luego se alzaba otro con la cara llena de churretones y decía otra sandez no hombre no al fin allá en un rincón un gitanillo gritó señor obispo señor obispo yo lo sé yo lo sé a ver dilo y con su hablar andaluz le contestó hay que comulgar a diario porque para quererlo hay que rozarlo magnífica respuesta de un gitanillo que es una lección maravillosa de asética y de mística para querer a cristo hay que rozarlo hay que tratarlo te lo recuerdo yo a ti hoy en el primer retiro de este año académico lo reconozco lo encuentro lo estoy constantemente rozando rozando si una expresión que entendemos muy bien sobre todo en las escuelas donde hay niños porque los niños constantemente se están pues se están empujando se están tropezando se están golpeándose se están pues si jugando a a contactos físicos se están rozando un continuo roce yo lo como le hablo lo oigo le pido lo adoro le reclamo le pido perdón lo acompaño lo veo comparto mi vida comparte él mi vida yo comparto su vida yo me voy a su tiempo a su generación a su tierra me voy a palestina me meto a su vida cuando leo el evangelio y luego lo traigo a la mía a mi casa a mi coche a mi sala de tertulia a mi zona de trabajo estoy estoy con él estoy rozándolo José María dice lo primero es tener vida de fe convencerse de que Jesucristo vive no seguimos aún muerto que vive y no vive tan solo en la lejanía sino a nuestro lado no quiero que sea un saber teórico y por eso podré preguntarme por ejemplo me aburro a veces en oración o me aburro durante el día porque si me aburro quiere decir que se me pierde Jesús si tengo siempre el ansia de distraerme con el teléfono quiere decir que no tengo una una comunicación con él que lo prefiero prefiero esa distracción a ponerme un poquito a conversar con él o a comentarle algo y y no tengo un saber teórico has estado en la cima del Everest si no la he visto en fotografía has estado en la luna no la veo en las noches despejadas tengo un telescopio para ver las estrellas pero has estado en las estrellas y tendré que decir no ni he estado en las estrellas ni en la luna ni en el Everest mi conocimiento por lo tanto es mediado tengo algo que me hace conocer aquello pero de segunda mano o de tercera mano y un conocimiento distante que bueno pues empeña de tratar de tener un conocimiento sumamente personal el catecismo de la iglesia católica dice que hay cuando habla de la oración dice que hay algunos peligros en el trato con Dios y uno habla de cuatro o cinco peligros pero uno dice es el peligro de reducir la oración a actitudes y palabras rituales vine a hacer la visita cumplí un rito vine me hinqué contesté 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 Santa María Pes Nostra Anchila Domine me fui ya se acabó un rito cumplí un rito actitudes y palabras rituales si hice la genuflexión un rito eso podría pues ser suficiente por ejemplo para la religión musulmana que tiene pues una de las cinco cosas que tienen que cumplir son las oraciones rituales de hincarse y postrarse y levantarse y volverse a postrar volverse a levantar quien sabe cuantas veces todos rítmicamente y punto ya no hay más su padre hablaba del ruido golpeteo de latas don álvaro decía de modo particular deseo impulsaros a tratar mucho a jesucristo en su humanidad santísima el mismo ha dicho yo soy el camino la verdad y la vida con que apasionado amor hablaba siempre nuestro padre de jesucristo dios y hombre verdadero que apasionado amor como que temblaba cuando hablaba de jesús vibraba con que fuerza nos empujaba a amarlo más cada día amada la santísima humanidad de jesucristo repetía no es atráeme dame la sabiduría para reconocerte para estar reconociendo siempre también aquí en los momentos a lo mejor en que se me pone no sé como totalmente oscuro el panorama porque me lleno de mi yo porque me me puse enojadísimo amar la santísima humanidad de jesucristo repetía no hay en esto nada de sensualidad de equivocación al contrario es amar el paso de dios por la tierra os repito que se lo hacía ya considerar los primeros que vinieron junto a mí quería hacerles descubrir que tenemos la obligación de amar a jesús que se anonadó haciéndose como nosotros para que pudiéramos amarlo con más facilidad pues si la vida cristiana nuestra vocación es muy sencilla nosotros tenemos que seguir a cristo de estar con él de amarlo de hablarle de oírlo mucha gente así como que ya a nuestras edades siempre dice cada vez se me olvidan más las cosas efectivamente a veces repetimos lo que acabamos de decir y pensamos que lo estamos diciendo por primera vez y a lo mejor no nos acordamos como se llama la mamá de esta persona que tratamos mucho pero hace tiempo que no la vemos y se nos olvidó como se llama se nos olvidó y hay que decir mira con que no se te olvide jesús con que te acuerdes de jesús aunque se te olvide todo lo demás es completamente secundario intrascendente pero que no se te olvide jesús y sigue diciendo don álvaro esforzaos por conocer más y más al señor no os conforméis con un trato superficial vivid el santo evangelio no os limitéis a leerlo no descubrir el corazón de cristo en cada pues en cada frase como en esta que estamos recordando pues le dolía mucho al señor o sea vino Juan el bautista y le dijeron que no porque era un endemoniado que no comía ni vivía viene el hijo el hombre le dicen también que no porque se ve un personaje más dejad que el corazón y la cabeza reaccionen como diciendo suelta tu corazón no se va a enterar nadie de las cosas cursis que dices porque son en tu interior son muy tuyas pero que el que el corazón reaccione tener hambre de ver el rostro de Jesús como la tenía nuestro queridísimo padre pregúntate con sinceridad cómo va mi vida de oración no podría ser más personal más íntima más recogida no no podría esforzarme un poco más en el trato con Jesús en la frecuencia con la que medito su sagrada pasión en el amor a su humanidad santísima pues no podría ser más personal personal de su persona y mi persona mejor no me acabo de convencer de que me ama singularmente de que le importo de que pues es perfectamente sensible a cualquier muestra de afecto o de desafecto al final quizá lo que me pasa es que me falta fe no pues no no acabo de comprender que eso es lo primero para tratar a Jesús convencerse convencerme de que está vivo y que está vivo y que está vivo conmigo que está vivo en mí que me está llamando a la intimidad me está llamando a la a la unión a decir ya ya no seas tú sé yo no no me excluyas de de cada momento de tu vida descúbreme no quiero de ti actitudes y palabras rituales pues es la enseñanza de nuestro padre hijo mío para enamorarte más de Jesucristo para quererlo de veras con todo el cariño de tu corazón no tengas miedo es menester que lo trates y lo tratarás en el pan y en la palabra en la hostia santa en la comunión en la oración cotidiana y constante no decir no yo no hago más que media hora de oración en la mañana y media hora de oración en la tarde ojalá puedas decir yo hago 24 horas de oración al día no no se me va de la cabeza pues es un don es pues algo que lógicamente nos lo da el Espíritu Santo pero que nos lo da si lo ansiamos si estamos realmente empeñados si acudimos a la interacción de María que tendrá muchísimo deseo de ayudarnos a vivir como ella ayudarnos a tener en nuestro corazón a su hijo a estar como ella escuchando su respiración oyendo los latidos de su corazón como teniendo aquello que dice amigos de Dios de el dulce sobresalto como diciendo ay si eres tú que susto me asustaste porque eres tú porque caigo en cuenta de que estás aquí de que eres el mismo y que toda mi vida absolutamente toda solamente tiene sentido si la vivo así si la vivo pues poniéndolo en el centro de mis pensamientos y en el centro de mi corazón te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí